Este es un guardavidas. Todos alguna vez vimos uno en la playa o en alguna película. Hombres y mujeres de pieles bronceadas, gesto simpático y relajado, pasándola muy bien en su trabajo. Todos los guardavidas, estos afortunados guardavidas, seguramente tienen su torpedo, su siluato, un kayak, radio portátil y toda una serie de elementos de trabajo entregados por el empleador. Es que la ley y el sindicato se encargan de que tengan muy buenas condiciones de empleo. Sí, ya sé. Se les paga por dis-fru-tar. Bueno, vamos a buscar un guardavidas a Colón, con su parque termal y casi 6 kilómetros de playas. Vayamos ahí, que trabajan más de 50 guardavidas a alegrarnos de lo bien que está la cosa. Primero tenemos que la composición es mayoritariamente masculina, aunque más de un tercio son mujeres. La edad promedio es entre los 20 a 40 años. La mayoría de estos trabajadores son ocupados por reparticiones estatales. Son trabajadores especializados, aunque para subsistir tienen que hacer las más variadas tareas. Tienen que contar con intítulos expendidos por la escuela de guardavidas y avaladas por el sindicato. Además, deben presentar una libreta de salud médica al momento de ser empleados. El Estado y el sindicato, el sector empresario, son las tres puntas necesarias de un triángulo que somete a estos trabajadores a la precariedad laboral y desprotección total. Se los emplea sin libreta de salud ni instrumentos de trabajo y no ganan más de 8.500 pesos. En síntesis, forman parte de una de las fracciones de trabajadores más precarizadas. Los delegados no surgen de la votación de los compañeros, sino que son elegidos por una comisión directiva, lo que deja sin representación real a los trabajadores y da lugar al surgimiento de una burocracia que se dedica a hacer sus negocios con el sector empresario. Los guardavidas no tienen un convenio colectivo de trabajo ubicándose en el último escalafón del empleo público. No se les respeta la antigüedad y no reciben copia de contrato de empleo. Muchas veces, los guardavidas son criticados por la comunidad por la manera en que realizan su trabajo y tienen que lidiar con responsabilidades que bajo ningún punto de vista pueden cumplir en condiciones tan precarias. Ahora sí, volvamos a recordar al guardavidas que todos conocemos de la playa o de alguna película. Pero veámoslo de cerca, real. Trabajadores estafados por su propio sindicato, una casta de burócratas con posibilidades de enriquecimiento personal. Trabajadores que sufren condiciones de empleo precarias para que los empresarios se enriquezcan. Veámoslo como son. Los guardavidas solo se tienen a sí mismos, como clase, y está en sus manos revertir la situación en la que viven y trabajan, desde las bases, poniendo en pie una asamblea abierta de guardavidas que discuta el destino de sus reivindicaciones. Para que el próximo verano ellos cuiden de nosotros, tranquilos de saber primero que sus intereses de clase están cuidados.